aquí seguimos en nuestro centro visión y lo más importante de este lugar son las personas son las vidas y en este día queremos conocer un poquito más algunas de ellas por eso estoy aquí con albert albert que dios te bendiga cómo estás que dios te bendiga muy bien bueno queríamos conocerte un poquito más y también poder conocer tu experiencia en este lugar de dónde eres albert yo soy de barcelona y entré en el centro el 14 de enero de 2021 en plena pandemia así que llevas ya un poquito más de dos años en este lugar dos años y medio como conociste el centro visión pues lo conocí en una situación que yo estaba muy mal vale y concretamente yo salía del médico y le recuerdo que le dije a mi hermano yo así no puedo seguir intercedió un amigo mío que estaba y me dijo tengo la solución para ti mi hermana estuvo en un centro en zaragoza y si quieres pues puedes ir y entonces que yo acepté la el reto así que bueno te hablo a través de tu hermana pudiste conocer este este lugar y bueno cómo han sido estos dos años cómo ha sido este proceso pues han sido sacrificio lucha y una nueva vida para mí llena de ilusión dejarlo todo atrás para para tomar lo bueno de la vida es vivir en paz y tranquilo perfecto así que en estos más de dos años has experimentado un cambio en tu vida así es de hecho aquí conocí al señor en una de estas habitaciones cuando llevaba dos semanas me acuerdo que ya no podía más estaba solo y le dije señor si tú existes te necesito necesito tu fuerza ahora y aquí y tuve un encuentro cien por cien personal con él empecé a orar ahora me humillé me arrepentí de todo lo que hice y desde ese día no no sigo un camino sin él estupendo alberto así que dios está haciendo una obra extraordinaria en tu vida bueno y lo que queda por delante cuéntanos qué estás haciendo ahora porque creo que ya estás terminando lo que es el proceso aquí en este lugar no yo estuve 16 meses de programa ahora estoy en reinserción laboral gracias a dios estoy trabajando aquí en u tebo y bueno hace dos semanas me hicieron fijo y que así que gracias a dios qué bendición dios está cumpliendo con con sus palabras en mi vida pues me alegro me alegro muchísimo y bueno el ejemplo de albert es el ejemplo de muchas personas que están en este lugar me gustaría terminar con una última pregunta que ha supuesto que supone para ti esta casa para mí esta casa supone mi segunda familia la verdad un cambio de vida de todo lo que llevaba atrás tantos años tirados a la basura para mí es que me quiero sin palabras cuando me hacen esta pregunta no tengo palabras pero para mí ya te digo la iglesia el centro para mí es una segunda familia y estoy para servir en lo que sea para mí ha sido lucha sacrificio muchas lágrimas pero todo ha valido la pena ha valido mucho la pena y bueno pues muchas gracias albert que dios te bendiga grandemente y estamos seguros de que dios va a seguir obrando en ti y vas a ver la mano del señor muchas gracias y ahora tenemos con nosotros a joan el paso por el centro y ha atravesado las diferentes etapas hasta convertirse en uno de los responsables de este lugar joan que dios te bendiga cómo estás igualmente bien gracias a dios todo bien muy bien cuéntanos cuando llegaste al centro visión llegué el 3 de diciembre de 2007 o sea que han pasado ya más de 15 años mucho tiempo bastantes y cómo fue que llegaste a este lugar pues he tenido después de divorciarme mi mujer se marchó con mi hija mayor y me quedé solo pues después de unos meses tenía que operarme de urgencia de un corazón y después de operación pues empecé a beber entonces ella quiso ayudarme y yendo por las iglesias cogió una por una y al final llegó en nuestra iglesia y ahí encontró con el pastor y habló con el pastor Así que fue ella la que te habló del centro visión te habló de entrar a este lugar Exactamente Y al principio ¿Cómo te lo tomaste? ¿Querías entrar? ¿Tenías alguna reticencia? ¿Algún miedo quizás? En perder todo lo que yo hice en mi vida y sobre todo mi mujer y mi hija pues estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar por lo menos a mi hija si no recupero a mi esposa Así que han sido muchos años en esta casa supongo que habrás atravesado diferentes situaciones diferentes procesos ¿Cómo podrías definirlo todo este tiempo que has vivido aquí? Pues la verdad que ha sido duro porque yo llegando aquí no sabía nada de español buenos días buenas tardes y por aquí más o menos y ha sido muy duro Me costó mucho pero en el momento cuando ya entré digo sea lo que sea lo voy a hacer Y has experimentado el favor de Dios en medio de este tiempo Pues amén, gracias a Dios que Él siempre cuando tiene un propósito pues lo cumple También es nuestra voluntad que vale mucho hay que poner voluntad hay que poner mucho de tu parte y consigues lo que no solamente lo que tú quieres sino lo que necesitas Muy bien Joan ¿Y cuándo terminaste todo el ciclo, el proceso aquí en el centro? Pues el programa duró desde el 3 de diciembre primera, tercera, segunda, tercera, cuarta hasta el 24 de mayo de 2009 Luego pasé en esta casa exactamente detrás mía y en recesión Ha sido dos meses la A, dos meses la B y cuatro meses la C Luego ya lo hice en mi casa ¿Y ahora cuál es tu función aquí en el centro de visión? ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues ahora estoy haciendo lo que hicieron otros conmigo Ayudando a los que vienen cada día lo que necesitan y todo lo que necesitan y yo puedo darle pues le voy dando Estupendo, pues vamos a terminar con una última pregunta Si tuvieras que describir o definir qué ha sido y qué es esta casa para tu vida ¿Qué podrías decirnos? Pues esta casa para mí es mi casa Es mi casa porque prácticamente Aquí empecé una vida nueva de verdad Aquí empecé a comprender muchas cosas En esta casa empecé a conocer del Señor Y gracias a Él pues estoy hoy en día en su camino Y es verdad que luchas hay Pero siempre estamos cerca de él Bueno, pues muchas gracias Joan, que Dios te bendiga Igualmente Y que sigas haciendo esta labor tan importante Igualmente Bendiciones Bendiciones, hemos escuchado los testimonios de Joan y de Albert Pero podríamos escuchar sin duda decenas de testimonios más de personas que han sido restauradas en este lugar Ya casi 30 años que el Centro Visión está abierto Y es el mesón que Dios nos ha dado y donde Dios sigue trabajando en cada una de las vidas Y me gustaría terminar este tiempo especial con una reflexión Una reflexión que tiene mucho que ver con todo lo que estamos viendo y lo que hoy hemos hablado Y es que es mucho mejor construir niños que reparar adultos Reparamos adultos, claro que sí Por eso está este centro Por eso la labor de la Iglesia Por eso entendemos que Dios nos ha restaurado a nosotros los primeros y lo va a seguir haciendo Claro que sí Jesús es el gran restaurador de las vidas Pero qué importante es el trabajo en la infancia y en la juventud Que nos puede ayudar para que los niños y los jóvenes de hoy Que al final son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos No tengan que ser reparados mañana Precisamente hoy en todas las congregaciones de la Iglesia Ibetel Estamos celebrando la graduación de los niños de las escuelitas dominicales Niños o ya jovencitos que están terminando una etapa La etapa de la escuela dominical para comenzar una nueva Y las escuelas dominicales sin duda son muy importantes No es que eduquen a los niños porque eso es labor de los padres Pero sí que ayudan para que juntamente con los padres Se pueda cumplir el propósito que Dios tiene con cada uno de los niños Es una labor conjunta como Iglesia Donde queremos ponernos al lado de las familias para poder ser de ayuda Porque recordemos, y esa es la reflexión en este día Que es mejor construir niños que reparar adultos Qué realidad, ¿verdad? Cuando vemos a los adultos de hoy podemos preguntarnos ¿Cómo fue su infancia? Pero al invertir en los niños de hoy Podemos anticipar cómo será su edad adulta Recordemos el proverbio bíblico que dice Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo No se apartará de él Porque Dios tiene planes Tiene planes, tiene un camino Con cada uno de los niños Y es ahí donde nosotros debemos de instruir Es verdad que Dios tiene planes Pero no debemos olvidarnos Satanás y el Señor le reprenda También tiene planes con ellos Recordemos que el enemigo ha venido para robar Para matar y para destruir Es por eso que tenemos que trabajar De una manera intencional con los niños La Iglesia debe hacer un trabajo consciente Y profundo con ellos Porque hay una gran realidad Dios quiere bendecir a los niños El propio Jesús dijo Dejad a los niños que se acerquen a mí Y no se lo impidáis Porque hay bendición para ellos Niños llevados a la presencia de Dios Serán niños bendecidos Por eso hoy os quiero compartir Sobre la bendición de la presencia de Dios En la infancia y en la juventud Y para ello vamos a tomar una declaración Bueno, una triple declaración Qué curioso el número 3 otra vez ¿Verdad? Dios nos está hablando mucho Con el número 3 Y esta triple declaración Es una palabra de parte del Señor Que Dios dio a nuestro pastor hace tiempo Pero que sigue más vigente que nunca Y que también se aplica a los niños Una declaración que encontramos En el libro de Génesis capítulo 15 Cuando Dios habla a Abraham Pero Dios también nos habla En este día cada uno de nosotros Y así Génesis capítulo 15 versículo 1 Dice Después de estas cosas Vino la palabra del Señor a Abraham En visión diciendo No temas Abraham Yo soy tu escudo Y tu galardón será sobremanera grande Así que vamos a ver Primeramente El Señor Es el escudo de los niños Y ahí vemos Cero temor El Señor es el escudo De nuestros niños Todos sabemos lo que es un escudo ¿Verdad? ¿Y qué es lo que hace un escudo? Bueno, un escudo básicamente Y principalmente Lo que hace es cubrir Y así entonces Dios cubre a nuestros niños Dios es su escudo Frente a diferentes situaciones Dios es el escudo de los niños Frente a la sociedad A los valores que hoy en día Se nos quieren imponer Que van en contra de la palabra de Dios Y aún en contra de los propios niños Dios es el escudo A los niños Aún frente a sus propios miedos Sus propias limitaciones Sus propias inquietudes Dios también ejerce de escudo Frente a ejemplos Que lamentablemente Algún niño pueda tener Cerca suyo Creemos que el Salmo 91 Es también de aplicación Para cada niño El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra Del Omnipotente Estamos profundamente convencidos Que niños que habitan Al abrigo del Altísimo Serán niños que morarán Bajo la sombra del Omnipotente O dicho de otro modo Niños en la presencia de Dios Estarán cubiertos por Él Y ahí encontrarán bendición Un escudo protege Pero un escudo También sirve para atacar Recordemos en la palabra En Efesios La armadura de Dios Nos habla del escudo De la fe Y aquí estamos hablando Entonces de una fe Activa La importancia de construir De educar Niños de fe Niños con convicciones Profundas Niños que saben Quienes son A quienes han creído Niños con una identidad Clara De hijos de Dios La fe La podemos definir Como creerle a Dios Y así como un niño Por lo menos En los primeros años Cree por naturaleza Lo que dice su papá Y lo que dice su mamá Lo cree profundamente Y no se lo cuestiona Así también Tenemos que trabajar Para que los niños Sobre todo Puedan creerle a Dios A su Padre Celestial Niños con una promesa divina Niños que por tanto Van a ser luz Y van a ser testimonio Comenzando en sus propias casas Pero también en los colegios Y allí donde estén El Señor es también Protección De los niños Máxima protección Como padres Y aquel que me esté escuchando Que sea padre Madre O tío Que tenga algún niño ahí Entenderá que Nuestro deseo Más allá de poder Dejarles que tengan Buenas condiciones Económicas Oportunidades Para que puedan disfrutar De lo que Quizás nosotros como padres No pudimos disfrutar O por lo menos Que puedan mantener Lo que nosotros Hemos podido disfrutar Lo que más buscamos En los niños Es su seguridad Es su tranquilidad Es su protección Y aquí una vez más Es Dios quien mejor Les puede proteger El hermano de Dios Es donde mejor Pueden estar Nuestros hijos A veces no podemos estar Siempre con ellos Nos gustaría Pero tenemos que Por trabajo Por situaciones Y a veces decimos Es que no me fío De esta persona Que le puede cuidar No me fío De este profesor No, aún no me fío De este familiar Pero de Dios Sí que nos podemos fiar Su presencia Además Les va a acompañar Siempre Y ahí siempre Encontrarán Protección Y bendición Por eso es importante También para cada uno De nosotros Que podamos trabajar Para que Nuestros niños Puedan conocer Aquel que los protege Una de las mayores Responsabilidades Que tenemos como padres Pero que tenemos También sin duda Como iglesia Es que los niños Puedan conocer a Jesús Y debemos de ser Muy intencionales Con esto No debemos de esperar A que sean adultos Para que puedan tener La experiencia De la conversión Y puedan encontrarse Y tener ese encuentro Personal Con aquel que ha perdonado Sus pecados No Sino que también Los niños Deben de hacerlo Es por ello Que debemos de incluir E involucrar A los niños En nuestro altar familiar Orando por ellos Orando con ellos Incluyéndoles En esos tiempos Con Dios Pero también En nuestro altar Congregacional Y por último Me gustaría hablar Que los niños Son nuestra Recompensa Los niños Son nuestra recompensa En el futuro Porque el ser humano Tiene en sí El gen de la eternidad Tiene que ver Tiene que ver Con el anhelo De pretender Dejar una huella Un sello Para la posteridad Y qué mejor Herencia Qué mejor herencia Que precisamente Los niños A lo largo De estos años Dios Como Iglesia Ibetel Nos ha estado Hablando A través de la palabra Generación Y es que Dios Es un Dios De generaciones Dios quiere Bendecir familias Dios quiere Bendecir Tu familia Tus hijos Los hijos De tus hijos Ahora bien Esto es a nivel El familiar Pero como iglesia ¿Qué iglesia Queremos dejar A nuestros hijos? Por eso está bien Cuando invertimos Y buscamos Tener el mejor lugar Tener un sitio Cómodo Todo eso está bien Pero no hay mejor inversión En la iglesia Que los niños Que los mejores lugares Cuando tengamos que pensar En algo El lugar donde Vayan a estar los niños Los espacios Que los niños Vayan a ocupar A veces le dejamos Lo último Es lo último En lo que pensamos Pero Dios Nos está llamando En este tiempo A tenerlos verdaderamente En cuenta Entender que En la iglesia Los niños No se les entretiene No se trata De tenerlos ahí Ocupados Mientras los padres Los adultos Recibimos la palabra De Dios Ni siquiera A los niños Se les tiene que enseñar Que también Hay que enseñarles A los niños Hay que amarlos A los niños Hay que Pastorearlos ¿Qué mejor legado Podemos dejar Precisamente A nuestros hijos Que la presencia De Dios En sus vidas? Porque nosotros No siempre Podremos estar Con ellos O no siempre Podremos estar A su lado Pero Dios Siempre Lo estará Y por tanto No habrá Mayor recompensa Que ver A una generación Que se levanta Que le cree a Dios Que vive para Dios Que ama a Dios Y que le sirve a Dios Pero los niños Son también Nuestra mejor recompensa Hoy En el presente Por ello No esperemos Como hemos dicho antes A que sean mayores Para hablarles de Jesús Jesús Dios No es una cosa Para los mayores Es una cosa También para los niños Y no es precisamente Una cosa ¿Verdad? De hecho Es en estas edades En la infancia Cuando más se les puede Hablar de Jesús Donde un mayor fruto Habrá Seguramente habrá Escuchado El ministerio Ventana 414 Y si no Bueno Es un ministerio Que trabaja Precisamente Con niños Con jóvenes En estas edades Ellos han dado cuenta De la importancia De trabajar En estas edades Porque han comprobado Que el 80% De las personas Que han aceptado a Jesús Como su salvador Lo aceptaron precisamente En esas edades Después de esas edades Cuando van creciendo El porcentaje Va disminuyendo Esto lo vemos también En la palabra de Dios Con frecuencia Vemos a Dios Usando a los niños Y a los jóvenes Para transformar el mundo Podríamos mencionar Muchos de ellos Pero voy a dejar Algún ejemplo Samuel Fue un niño Usado por Dios Dios le usó Para enviar un mensaje Al sumo sacerdote Él tuvo una sensibilidad Especial También y fuerte Y una disposición A obedecer al Señor David Era un jovencito Cuando Dios Le llamó A ser rey Y fue un hombre Conforme al corazón De Dios Cuando creció Josías El rey más joven De Israel Con tan solo Ocho años De edad Dios le dio La potestad Para gobernar Una nación Y después Siendo un adolescente Fue capaz De tomar Medidas importantes Esther Una joven Usada por Dios En su adolescencia Para salvar Al pueblo judío De una total destrucción Timoteo Desde niño ¿Verdad? Bajo la guía De su mamá Y de su abuela Y lo que Dios Hizo a través de él Por tanto Qué importante Es el trabajo Con los niños Y no es solamente Una tarea De la escuela dominical Del ministerio De niños No Es una tarea De todos De toda la iglesia De todos nosotros Porque los niños No son solamente El futuro de la iglesia Son también El presente Por eso Cuando hablamos De milagros Cuando hablamos De manifestación De los dones espirituales Cuando hablamos De Dios Usando vidas Ahí también Debemos de incluir A los niños ¿Sabes una cosa? Esto lo escuché Hace un tiempo Y quedó marcado En mi corazón Los niños No tienen Un espíritu santo Pequeño Ellos tienen El mismo espíritu santo Que tenemos nosotros Un espíritu santo Grande y tremendo Por eso Incluyamoslos Es algo Importante Por tanto En este tercer domingo De mes Donde Oramos Y ofrendamos Por nuestro centro Visión Donde vemos Como el Señor Sigue siendo El gran reparador Y restaurador De vidas Que importante Es que podamos Encarnar también Este principio Y es que es mejor Construir niños Que reparar adultos Tenemos la gran responsabilidad De llevar niños A la presencia De Dios Donde encontrarán También la bendición Nos va la vida En ello Escuché a la pastora Decir una vez Que estamos A una generación De perder la iglesia Y es verdad Que la generación Que viene detrás Nuestro Pueda tomar Nuestro legado Y seguir a Jesús Y que no nos ocurra Como la generación De Josué Que conquistó La tierra Pero que dice El libro De los jueces En el capítulo 2 Versículo 10 Que toda aquella generación También fue reunida A sus padres Y se levantó Después de ellos Otra generación Que no conocía A Dios Ni la obra Que él había hecho Por Israel Que no nos ocurra A nosotros Es el doble latido Del corazón de Dios Que ninguno De nuestros niños Ni jóvenes Se pierdan Y que todos los niños Y todos los jóvenes Sean pastoreados Porque solo en Dios Encontrarán bendición Dios es su escudo Y su fortaleza Y los niños Son nuestra recompensa Que Dios te bendiga Grandemente Por un momento En tu presencia Por un instante De tu amor Por un destello De tu gloria Por un minuto Nada más Y todo daría Y no importaría Lo que tenga Lo que tenga Que pasar Lo que tenga Que esperar Y tengo hambre De ti Y de tu presencia De tu fragancia De tu poder Ambre que duele Que debilita Que desespera Que desespera Por ti Dios Tengo hambre Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Por un deseo Por un deseo De tu gloria Por un deseo Por un deseo Por un deseo De tu presencia De tu presencia De tu presencia De tu fragancia De tu fragancia De tu poder Ambre que duele Que debilita Que desespera Que desespera Por ti Tengo hambre de ti De tu presencia De tu presencia De tu presencia De tu fragancia De tu poder Ambre que duele Que debilita Que desespera Que desespera Por ti Tengo hambre de 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 ti Y no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Y tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, Dios. Hambre de ti, Señor. Y tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Y tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.